Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 3 de Shintama, publicado en España por la editorial Glennat. Esta obra de Hideaki Sorachi, que tiene un montón de referencias, un montón de homenajes, de conmemoraciones a personajes históricos de la revista Sonen Jump, fue publicado en España pero no en Argentina por la cantidad de trabajo que hay detrás para su traducción, por la cantidad de personajes que uno tendría que conocer culturalmente siendo otaku que aparecen en estas páginas y un montón de capítulos, un montón de capítulos que están divididos por capítulos episodicos, capítulos de presentación y desarrollo de personajes secundarios y capítulos de lore, capítulos de la historia donde vamos a ver Kishintoki, un antiguo guerrero rebelde que luchó contra los extraterrestres amantos en la guerra en la cual terminó siendo gobernado todo Japón y la Tierra por estos, vamos a ver que esos capítulos van a ver que todavía hay contrastes bélicos, conflictos que se están por desarrollar entre estas facciones, entre un gobierno corrupto, un Bakufu, que está siendo gobernado por estos extraterrestres, y los antiguos rebeldes y las fuerzas policiales Shinsengumis, que saben que están haciendo el trabajo del mal, pero que aún así tienen que rendirle cuentas a Kondo y a sus líderes. Vamos a ver que todo esto y más está en una sola obra lleno, lleno de chistes, lleno de bromas, lleno de pansus, que vamos a poder disfrutar, pero lamentablemente como no se publicó en Argentina, sus tomitos llegaron de importación, así entre tandas y tandas, y lo vas consiguiendo de a poco los que quedaron, de la antigua editorial Glenath de España. Pero bueno, vamos a disfrutar este segundo tomo que tiene la portada acá de Kagura, un personaje que habla con un idioma parecido al chino, se viste como china, pero es un extraterrestre de un clan al estilo Saiyajin superpoderosos, el clan de los Yatos bastante extintos. Como verán, el formato es bastante sencillito, con sobrecubierta que, una vez que la abrís, tiene la cubierta con la misma imagen, pero en grises, al costado de una solapa con un chistecito o una anécdota de la autorgide de Akisorachi, y una imagen acá, que lo tenemos en blanco y negro, donde está la vieja que siempre les cobra la renta, y ellos facheando con de todo, pobre Shinpachi, corriendo que corre. Nos presentan acá los personajes, Shinpachi, un antiguo guerrero, que dejó su antigua lucha contra los amantos, para vivir en paz, después de haber perdido un montón de aliados. Sin embargo, se va a juntar junto con el joven Shinpachi, el hijo de un dojo de samuráis, que lamentablemente, al perder a su padre, le va a quedar en bolas con su hermana Otae, que trabaja como camarera nocturna. Sin embargo, al conocer a Shintoki, despierta en él su espíritu samurái, y sus ganas de seguir luchando, aunque sea trabajando de changarín. Vemos que también trabajan con Kagura, que es la última del clan Yato, que vemos que son como los Super Seren, poderosos, rebeldes, pero que hablan chino. Y acá en la traducción de Glenat, es un lío leerla, porque en vez de usar R, se utilizan L en todos sus diálogos. Tenemos acá a los perros de los Ginsengumis, que en realidad son recopados. Ishikata, Kondo y Okita son personajes históricos, y acá son representados con diferentes vicios. Por ejemplo, Kondo está todo el tiempo detrás de Otae, el recontra acosador, y Ishikata le encanta la mayonesa y fumar con de todo. Y Okita es un sádico con cara de despeinado. Por otro lado, vamos a ver que la vieja Otoose, que es la que le renta ahí, la casa de arriba donde está Shintoki y los demás, abajo tiene un bar donde aparecen diferentes personajes. Entre ellos aparece Katsura, que es el líder de los Rebeldes Joys, que antes peleó a la par de Shintoki. Tenemos, por ejemplo, a Taiso Hasegawa, que trabajaba para los nuevos extraterrestres, los nuevos amantos, pero que, lamentablemente por su actitud arrogante de samurái, terminó cagándolo a bifes a su viejo líder. Tenemos al Príncipe Hata, que es uno de estos extraterrestres que... El Príncipe Hata, si tuviese que decírtelo, es como si fuese el Mr. Satan de esta serie. No existe un Mr. Satan en esta serie, pero podría decirse que es ese tipo de personaje. Es como si Mr. Satan hubiese tenido un hijo con Mashinbu, algo así. Pero bueno, vamos a ver que en este tercer tomo aparecen los capítulos 14 al 22, con diferentes nombres que... Si te digo los nombres, ya de por sí te spoilea todo. El capítulo 14, si vas a hacer cosplay, debes disfrazar incluso tu corazón. Vamos a ver que Kagura y Shinbachi están siendo secuestrados por este funcionario terrorista, mientras que acá vemos que es buenísimo. Katsura se disfraza del Capitán Katsulor, haciendo una parodia al Capitán Harlock, y Shin-toki también se disfraza de piratas para meterse en esta nave pirata de contrabandistas para poder rescatar a sus aliados. Sin embargo, al descubrirse sus trajes, empiezan a pelear con de todo, tirando bombas, rompiendo el barco, rompiendo toda la merca, y Katsura escapa. Así de rápido termina este miniarquito que comenzaba en el tomo anterior. En el siguiente capítulo existe una norma incomprensible que dice que un chico se convertirá en hombre cuando toque a una rana. Tremendo nombre. Vamos a ver que por un lado Kondo está tratando de ponerle orden al Shin-sen-Gumi, tratando de atrapar a Katsura, y para eso van a patrullar las calles. Pero, pero, les encomiendan proteger al sapo este, a este funcionario que es el que estuvo haciendo las chanchadas en el capítulo anterior. Por un lado vemos que Kondo termina malherido, y Hichikata le dice a los demás que a ellos no les importa si tienen que proteger a un corrupto, a un gordeli o a un gnocchi, lo que importa es proteger a su líder Kondo, que es el que los terminó reuniendo como grupo. Para eso vamos a ver que acá aparece una facción que estuvo trabajando con este funcionario, y que quieren ahora relevarlo por ser terrible corrupteli. Al final los atrapan a todos, pero, a todos los de este sindicato criminal, pero saben que Kondo es la polla. A Kondo es al que tienen que rendirle cuenta, y no al gobierno corrupteli. En el siguiente capítulo, el capítulo 16, a ver si aparece el nombre por acá. Sí, capítulo 16, piénsalo, los años de juventud son mucho menos que los de la edad adulta. ¡Qué guiñe! En este capítulo vamos a ver que el pobre, pobrecito viejo está en la plaza, desempleado ahí, por su mala actitud en la vida. Se parece al papá de Shin Chikari, no sé si se dieron cuenta, se parece a Gendo con los lentes negros. Acá la pobre Kagura se burla de él. Dice, ah, sos un viejo fracasado. Entonces es así que, al cruzarse con Shintoki, termina accediendo a tomar cualquier trabajo. Ahí hizo Hasegawa, ahora es remisero, y tiene un montón de clientes raros, pero Shintoki es el más raro de ellos. Es ahí donde se encuentra de nuevo el príncipe Hata, con el que trabajaba anteriormente, que éste quería bardearlos a ellos, y quería ir a ver animales en el zoológico, pero no le importó que una pobre guacha estuviese ahí a punto de dar a luz en la calle, y es así como le terminaron rompiendo la antena, pateándolo y perdiendo el empleo nuevamente, para poder llevarla a ella al hospital. Sin embargo acá, mientras se hace el cul fumándose así, con los lentes otra vez en la plaza, Kagura se burla de él por ser un desempleado. Pero vamos al siguiente capítulo, el número 17, donde se reúnen todos en capítulo 17, aunque no estés borracho, finge estarlo y quítale el peluquín a tu jefe. Qué buena imagen. Vemos que están todos ahí reunidos para festejar la celebración japonesa de los cerezos, claro que sí, pero el Shinsengumi aparece para quitarle el lugar. Cuando quiere acosar a Otae, entonces empiezan a pelear con piedras, papel o tijeras, pegándose con un casco. Otae aprovecha para romperle el cráneo a su acosador, con esa cara de Yabai totalmente. Mientras que los otros dos, Kagura y el pequeño Kikisho, empiezan a nadar de martillazos con de todos el pequeño Kikita. Pero, 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 ¿qué hacen los adultos? En vez de pegarse con piedra, pelo o tijeras, se le agarran de espadazos y empiezan a beber y beber y beber con de todos, hasta que no pueden más. Y al final, las celebraciones se terminan celebrando en un grupo. Bastante feliz. Siguiente capítulo, están pescando, están pescando ahí en un laguito, hasta que agarran a un Kappa, esta bestia mítica japonesa que vive en este lago. Mirá cómo le quedan los rostros. Dice, no, 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 no vimos nada. Eso seguramente fue un pez que fue al gimnasio, sí, o un humano que fue al agua. Pero este pez Kappa les cuenta su historia de cómo hace mucho tiempo tuvo una amiga que estaba enferma, no sabía si iba a poder curarse o no, pero él prometió proteger ese lugar hasta volver a verla, hasta que se pueda recuperar. Este es un episodio episodico, como parece redundante, pero es un capítulo donde se termina toda la historia en este capitulito nada más. Vamos a ver que en el anime está lleno de estos capítulos. Ah, y algo copado es que en los mangas siempre hay páginas extras que el autor tiene que rellenar. Acá que ven gigantes Shintama en pelotas, el autor escribe en varias de estas páginas que no tenía contenido para estos extras, que le molestaba, que el jefe le estaba apresurando, entonces que quería cartas de los fanáticos. Les envió la dirección de la Shonen Jump para que le den cartas y no lo respondían. Pero en el capítulo 19 veremos qué, qué está pasando. Shinpachi está escuchando una nueva canción de su idol, sí, que tiene encima canciones con nombres raros como, a ver acá. Bueno, no aparece el nombre de la canción, pero sí aparece que está saliendo con un famoso. Esto seguramente le va a pasar a muchas famositas, a muchas idols. Entonces está Shinpachi muerto ahí, ¿por qué? ¿Por qué es que está saliendo mi idol con este pejelagarto, con este artista? Pero sucede algo, sucede algo terrible. Vamos a ver que ella va a aparecer frente a ellos porque la están amenazando para que no vuelva a salir con este sujeto. Y a la vez este sujeto va y le dice a ella que no quiere salir más porque sus fanáticas lo amenazaron, que es malo para los negocios, pero que después volverán a salir juntos. Shinpachi acá habla con Shinpachi y le cuenta cómo es que quiere tanto a esta cantante, cómo es que recuerda que cuando él se sentía totalmente sucio, hastiado por los trabajos denigrantes que tenía en su juventud, la vio cantar en la calle apasionada a pesar de no tener ni un solo fanático. Es así como desde esa primera vez él prometió protegerla y seguir y ser su seguidor más que nada. Sin embargo, acá se entera haciendo pis que el cantante mismo era el que le estuvo enviando esas cartas amenazadoras para que no le rompiera más las bolas, que al final era alto chamullero que solamente quería aprovecharse de ella, al verla vulnerable. Así que lo caga bifes, lo estaba por madrear con de todo, pero Shintoki dice no, lo único que tenés que hacer es sacarle una foto para que no vuelva a hacer esto nunca más. Ahí le vemos a ella totalmente solita, triste por lo que le sucedió con su novio, pero se da cuenta de que su verde los fanáticos siempre le van a seguir. Incluso, cuando ni siquiera sabe el nombre del líder de sus fanáticos. Y seguimos con Shintama en pelotas, pero en el capítulo 20, ¿qué sucede? Shintoki tiene que sacar a hacer pupú al gran Zadaharu. Y ahí se encuentra nuevamente con Katsura, que sí, Katsura tiene una nueva mascota llamada Elizabeth, que es este pingüino gigante medio tétrico sin emoción. Y le dice, ¿dónde lo sacaste? Resulta que su amigo espacial, Matsumoto, que trabaja como negociante, como mercader en el espacio, se la dejó en su casa. Desde entonces la cuida. Es así que en el siguiente día, vamos a ver que Shintoki ve en la televisión un concurso de mascotas raras, donde pueden ganar un montón de billetitos. Sin embargo, van a participar ahí, acá le vemos que está Otose diciendo, a este pibe nunca me va a pagar la renta. Hasta que lo ve en la tele, con la familia Shintoki, la familia Sakata. Sadaharu le muerde la cabeza, no le da bola, y aún así participan en este concurso. ¿Contra quién? Contra el capitán Hatsuholok. Nuevamente con el mismo traje que le gustó vestir, ahora lo tiene de nuevo, y ahora va a pelear con su Elizabeth. Entonces en este capítulo Sadaharu se le tiene encima a Shintoki, tiene una carrera juntos, vemos que sale corriendo, se amenazan, se golpean, sale corriendo Elizabeth, y Elizabeth presenta dentro de su cuerpo que tiene patas, que tiene pelos, que es un hombre, que es un humano, y se apaga la tele, y termina el episodio. Nadie sabe qué sucedió con ese hombre dentro del cuerpo de Elizabeth, no, re turbio todo. Pero vamos a ver que durante muchos episodios, Katsura se va a olvidar de lo sucedido, y la va a seguir tratando de Elizabeth. El 7 capítulo de la longitud de las melenitas de los mocosos es directamente proporcional a su diosidad. Vamos a ver que acá Otose le pega a Shintoki porque está tirando la basura las revistas Yen-Yan viejas que allá lo tiran. Todas las revistas que cuentan como 3.000 yenes la tiran en la basura, claro que sí, pero hay días para tirarlos porque el que tira la basura te quema la basura los miércoles, el lunes te la lleva un compactador y si vos tirás revistas así nomás se terminan prendiendo fuego. Es así como Shintoki se va a pelear con una bombera, una joven bombera que está buscando un pirómano que ha estado quemando toda la ciudad. El resto de los bomberos le piden disculpas a Shintoki al darse cuenta de que el pirómano está en la calle en ese momento y es así como terminamos descubriendo que la pobrecilla había perdido a su familia en un incendio hace años. Es así que fue adoptada por el cuerpo de bomberos pero que éstos no quieren que ella trabaje del mismo modo ya que puede perderlo todo o cargar con las pérdidas de los que no puede salvar. Esta historia continúa en el siguiente capítulo donde vemos que mientras buscan al pirómano el viejo estaba porque tirar revistas no por revistas para adultos pero se la fue a tirar a otro barrio para no pasar vergüenza y es así como ambos discuten encuentran al verdadero pirómano lo dejan escapar pero terminan salvando a un viejo que no quería ser rescatado para darse cuenta de que lo que realmente importa es que ambos son familia y que ambos se tienen que proteger entre sí su padre y su nueva hija. Al final de este tomo sí, termina esto bastante genial porque ella se consagra como bombera pero hay una historia extra al profesor Shinpachi de tercero Z que salía esto al final de los episodios del anime vemos que Shinpachi nos presenta a una nueva alumna que la alumna le dice a los demás bueno en realidad no es nueva dice que le robaron la flauta con la que se divierte entonces va a estar inspeccionando a todos y tienen flautas parecidas todos empiezan a decir ¿te sirve esta flauta? no ¿te sirve esta otra? no hasta que Kondo dice yo te presto una de estas dos ya que no la tengo de más y es así como termina siendo atrapado y lo cagan a bifes pero 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 así termina así termina al final si tuvo extra este tercer tomito de Shintama pero algo que me gusta mucho primero acá al final aparece una lista enorme de todas las series que estaban publicando Glenath en ese momento varios art books y que además el autor en una de estas páginas extras nos cuenta que ya habían superado un montón de capítulos ya estaban en esa época en la que como decía él era como el cuarto año de casados cualquier cosa podía ser molesto cualquier cosa podía irritar al público pero que aún así agradecía que lo bancaran siempre bueno entonces esto fue el tercer tomo de Shintama de una historia de muchos tomos de muchos arcos de muchos capítulos que son así esporádicos que esperamos que lo hayas disfrutado te haya entretenido te haya informado nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio